El próximo viernes 27 de mayo ha sido el elegido para que el Grupo de Teatro Joven de Marchena estrene su nueva obra titulada Incomunicados. La representación tendrá lugar en el Auditorio Pepe Marchena a las 8 y media de la noche con entrada gratuita hasta completar aforo. Esta obra está dentro del programa de diputación Experiencias Creativas y cuenta con el apoyo de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Marchena. En esta edición son dos los grupos de teatro creados dentro de la iniciativa que se enmarca en el programa que ideamos financiado por Diputación de Sevilla. Uno de los grupos está compuesto por jóvenes de 17 a 15 años y el otro por menores de 15 a 10 años. En este caso será el grupo de los más grandes el encargado de representar la obra Incomunicados. El mismo día en el que se estrenará la obra, el grupo de los más pequeños volverá a representar hasta cuando. El objetivo principal de este taller, dirigido por Fran Caballero, es que la juventud participe y adquiera habilidades sociales, entre otras muchas cualidades.